6 6 6 a ella que no me deja mentir me dice el paio vos se sabe lo que es 666 Tincho, digo lo que pesa no Tincho, piensen bien 666, correo de voz de antena no Tincho es el numero del diablo y voy a llamarlo, ya que un monte se la lleve la pone de costado a mi suegra y en la espalda tiene una inscripción como con sangre decía, salve me dice el paio vos se sabe quien escribió en eso Tincho, yo pa mi la cama está pidiéndolo por favor que le saquen eso de arriba dice no Tincho es su suegra que está pegando con el demonio, hay que hacer un exorcismo vieron la película del exorcista cae la botija que da vuelta a la cabeza y comita toda la sopa arrebenta latamos a mi suegra en la cama con unas ganas latamos empezó a echar este agua bendita arriba y se entró a revolucionar todo pareció no lo estoy anotando empezó a salir humo por toda la habitación cortó las pruebas y voy a entrar a flotar en la vida 3 metros flotando en la vida y ahí me dedico entre el poder que tiene el demonio porque hay que levantar a mi suegra en eso en eso abre la nota sale un contacto ya pari lo sacamos de adentro calentito me mira a mi yo enseguida le hice para el pai lo mira el pai y el pai más baqueano que hace y muestra la cara del cuerpo donde se había metido cuando el pantano ya si vio la cara que suena se preguntan se preguntan eso es como un agarido de dos paisos salió por la ventana hasta el día de hoy no sabemos la vida del pantano yo creo que está en tratamiento psicológico es más estoy seguro que ese pantano es la famosa llora en la noche en la noche está la leyenda que se escucha vagando y llorando por sus hijos un grito más o menos así ahí estaba seca el vende y yo no se si era muy así la mortiria arreglaste el tema? y que tioy 일oy ? quese lo tiene los 3 muchachos de acá El seba glorgito y el gachito y el gachito ellos los tres me ayudan que manos que tienen El seba el seba lo que te lo rostas tipo foco Si Oh! Y ahí me invento el medio Pero viste que me cortaste el final de mi o no lo... No me he dicho Ssss Ay, no se mire La policía que quise hacer esto Perdón, no, no se cuente Oh, yo lo yo nunca, que si quise hacer Me siempre has dicho ¿De que estaba hablando? Estaba hablando de los mitos Yo te puedo ayudar en eso ¿Viste que acá? ¿Vos habías un mito? Si, mira, dice Dice Que San Jose no se divierte Es mentira! La gente grite Es mentira Dicen que vos en dos y medio no la ponés Es mentira Es verdad Es verdad Es verdad, estúpido, ¿vos querés? No ¿Quién agarró así? El Ciebas le está mirando con carita de Ciebas El Ciebas El García Valdi, que está bien, que está por ahí Ah, yo le entro Mira con la mujer, pero no me importa, yo le doy igual García Valdi, ¿qué vende, García Valdi? La barraca de García Valdi Ah, vende cosas para trabajar Nunca he pasado por ahí Quiero pasar tampoco Y está el Torino también que le doy Hay una seña Así que me cortó punto lo último ¿Está bien otro mito? Sí Que dice que la gente no es profeta tierra Pero mirá, que se cae la boca ¡Mirá, mirá! Tu hijo yo tenía con el ceba que estaba lleno Así que, que se déjate de joder ¡Muchas gracias, gente! ¡Muchas gracias, gente! Hoy estamos felices de todo ¡Muchas gracias!